este es un vídeo especialmente para mi amigo Dani aquí estoy recién entrando tu puedes ver la hora y que son casi las 9 de la mañana mira lo que encontré vamos a ver si recoge todo a ah a a a a a a ¡Suscríbete! 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 Creo que lo que hacemos a veces por fin de semana, ya esta limpio, durante el día quizás venga Hola, ¿cómo estás? Algo de basura Bueno, este es el primer paso Ya limpié esto Se ve lo que es aquí Ahora voy para el frente de la propiedad Es un chequeo ligero Un chequeo así No como el trabajo que Danny Hit hace Pero vamos a un chequeo Un chequeo suave porque tenemos Server Request Entonces No queremos atrasarnos en la limpieza Se ve bien La propiedad se ve bien por aquí Solamente una caja de cigarrillo Solamente una caja de cigarrillo Por aquí Pero se ve que la gente esta limpia ¿Ves? Pero es muy peor, no se levantó No quiero estar ahora Me abrió su... La puerta del patio La puerta del patio La puerta del patio Se levantó Se levantó Tu anón Recicla La puerta del patio Se levantó La puerta del patio La puerta del patio Se levantó Las que quedan Juve Las que se levanten No se pierda los baños Que todo este bien Puerta limpia Vamos al baño de los sombras Vamos al baño de los sombras que se vea bien voy a darle una pasada con el paño el piso para que se vean esto es lo que yo hago siempre cuando yo creo en col siempre una hora o menos 45 minutos me dedico a a chequear la propiedad después si hay una emergencia comienzo con la emergencia primero pero ahora no hay emergencia entonces comencé rápido haciendo esto ya mira el piso quedó excelente a ver si nos vamos para el carajo ya 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 hace calor te dame un consejo no estoy enojado con ti parece que no hay bolsa vamos a comprobar si no hay bolsa si si hay bolsa esta flaca todavía ya saben mañana hay que cambiar yo voy chequeando todo por aquí viendo si porque la gente llama entonces si el día viernes por decir tu no has hecho un buen trabajo entonces la gente va a joder el fin de semana vamos a ver del correo que está lleno lo voy a... si es salud con la dirección este click se場ía tan muchísimo que está cerca ah no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!